Tiene dos formas, uno por medio de los trabajadores que se están defendiendo, pero realmente la propuesta de iniciativa al cambio de la ley no afecta, al contrario, se han beneficiado a los trabajadores, porque puede haber mucho más empleo, se puede contratar, depende de las condiciones del empleado por medias horas o horas, o todo ese tipo de cosas, que podían ser que México fuera más competitivo que es lo que se busca. Porque aquí, al momento en que haya más inversión, hay más posibilidades de que haya mejores y más empleos. Entonces necesitamos, está muy problemático, tenemos un vicio aquí en México muy curioso. Como empresarios es muy riesgoso invertir muchas veces, porque un problema laboral te puede desaparecer una empresa de años. Entonces lo que queremos, por ejemplo, un punto muy puntual, que queremos que le pongan un tope a los salarios caídos, para que el empresario que invierta lo contemple dentro de sus riesgos de inversión. Y pueden ser tres meses, seis meses, un año, lo que sea para que se les ponga, porque es un justo que de repente haya una demanda laboral y una liquidación de un trabajador que le corresponde tres meses por despido, digamos. De repente la Junta de Conciliación y Vietraje te mande hasta los ocho meses en la primera audiencia y si no va a una de las partes, pues te vuelve a mandar a otros ocho meses. Entonces todo eso son salarios caídos que las empresas dan en suma, en desventaja total. Entonces eso hace que no haya incentivos a inversión. Los trabajadores de la construcción ya se caracterizan por su eventualidad, ¿cómo los benefician? Se caracteriza con eventualidad, pero también tienen sus problemas precisamente porque las audiencias las mandan muchos meses después. O sea, se tiene ahí un recoveco muy complicado para las empresas. Se hablaba del cambio de las juntas de conciliación. Las juntas lo que se necesita es mayor inversión para que haya mayor personal y puedan desahogar los asuntos más rápidos. Estamos muy conscientes de eso. Pero también se tienen que tener las reglas muy claras. Y eso de que le toque siempre a los patrones, presentar todas las pruebas y al patrón lo que digan es creíble, pues también está en desventaja el patrón. Por eso yo creo que hacer una reforma laboral equilibrada es necesario para México. Tenemos 40 años con las mismas leyes y la dinámica de trabajo y la competitividad a través del mundo ha ido cambiando y cambia exponencialmente, rápidamente. Tenemos que ir acostumbrando a los cambios y adecuar a las leyes que tenemos en México. ¿El ambiente político cree que permita que aprueben esta iniciativa? Existe la posibilidad ahorita, existe la posibilidad, pero como bien sabemos intervienen muchos factores. Yo creo que la bandera que usan los líderes sindicales es usar a los trabajadores, pero realmente a los que podrían afectar porque se les está pidiendo transparencia y democracia dentro de los sindicatos. Ahí es donde está atorado toda la cuestión esta. Porque no les quita la cuota de poder. Entonces, es ahí, tienen que llegar a las obsesiones, de tal forma que sea equilibrado tanto para que sea un incentivo para las empresas poder invertir y generar más empleos y también que se respeten los derechos de los trabajadores, que creo que se están respetando. Lo que está en juego ahí es los líderes. El diputado Beltrón les decía que antes de que sea el primero de octubre ya quedaría la reforma consensada entre todos los actores de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece? El problema es la estructura que tiene México. Sale de la Cámara de Diputados, se va a la Cámara de Senadores, tienen su tiempo para analizarla y si le dan un cambio, si le mueven una coma, se devuelve otra vez a la Cámara de Diputados y ahí se comienzan a rebotar las iniciativas y duermen muchas leyes que son muy buenas para el desarrollo de México en el sueño de los justos. ¿Semi que ha estado atento a nivel nacional y a nivel delegación? Sí, proactivos. Desde el año pasado hemos traído a unos senadores que están impulsando mucho la reforma laboral. ¿Concretamente? ¿Con quiénes? Vino María Dolores del Río y el senador de Guanapato, que no tengo el nombre ahorita en la mano, vinieron para acá y nos expusieron los puntos que estaban proponiendo ellos y pues desde tú. Y ahorita, gracias a Dios, creo que existe la posibilidad de sacarla adelante porque el PAN la está apoyando y si el PRI la apoya y el PAN la apoya, yo creo que sí la pueden sacar. Ok.